No debes tener dos amores Es muy complicado besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado que uno se equivoca No debes tener dos auroras Que el sol cada día nos sale dos veces Conserva lo que más adoras Si algo más tú ansías no te pertenece Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Y si he tenido más de mil amores Y me acuerdo Porque los caballeros No tenemos memoria No debes tener dos auroras El sol cada día nos sale dos veces Conserva lo que más adoras Si algo más tú ansías no te pertenece Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno me queda